Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en lo que pasó en siete días. Como decíamos al principio, desde España, Madrid específicamente para República Dominicana, nos acompaña por primera vez, y ojalá que no por última, el señor Juan José Hidalgo Acera, conocido muy popularmente entre las personas que lo quieren y lo siguen, como Pepe o Don Pepe. Bienvenido a este espacio, Don Pepe, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muy bien. Qué bueno, gracias primero por aceptar nuestra invitación. A la gente que le suena el nombre y no lo asocia completamente, hay que recordar que Don Pepe Hidalgo es el presidente de la empresa Globalia, que es la matriz de empresas como Air Europa, Travel Plan, Viajes Alcón, entre otros, que nosotros disfrutamos y hemos conocido su expansión a través de varios años aquí en la República Dominicana y en otras partes del mundo. Nosotros iniciaríamos con usted, un hombre que a los 12 años empezó a trabajar, dejó el colegio para ponerse a ayudar en las labores ya de trabajo para poder aportar en su hogar y que a los 19 años se migró a Suiza, desde Madrid a Suiza, con un sueño, con una intención y regresó de ahí con una idea para crear un negocio de transporte. Cuéntanos un poquito de esos inicios. Bueno, salí del pueblo, en el pueblo hice de todo y me fui a Suiza y ahí en un destajo gané para comprarme un Mercedes y con el Mercedes empecé a transportar inmigrantes entre España y Suiza. Yo llevaba a Suiza a trabajar y luego me ponían la cola del tren y llenaba el coche para llevarlos a España y así fueron mis comienzos, después en la mili, trabajando, reclutando los fines de semana a sus domicilios, gané para un autobús y luego pues bastantes autobuses hasta que un día dejé los autobuses por obligación porque me lo impidieron y me dediqué a transportar gente en avión. ¿Cómo es que se lo impidieron? Porque según la historia que hemos conocido, usted empezó haciendo transporte terrestre en vehículos y luego empezó a fletar aviones. ¿Qué fue lo que hizo que empezara el flete de aviones? No, pues había unas personas muy influyentes en España como eran los alzas y también oficialmente los transportes de Renfe, entonces se pusieron de acuerdo para quitarme a mí del medio, entonces me quitaron en el medio y me llevaron los conductores que yo tenía y los autobuses y entonces me dejaron por piernas, me dejaron prácticamente sin posibilidad de continuar y entonces tuve que abandonar el transporte terrestre y me dediqué a fletar aviones, eso fue un cambio radical en mi vida, en los años 69, 70, entonces tuve que cambiar todas mis trayectorias que me había costado mucho llegar a ellas. Y ahí empieza a surgir la situación o la idea de formar la aerolínea, de conseguir adquirir la aerolínea. Bueno, primero llegué a conseguir crear una agencia de viajes para poder documentar todas las cosas que yo estaba haciendo porque necesitaba un respaldo jurídico que era una agencia de viajes que yo no tenía, entonces tuve que formarla y crearla, que era Viajes Alcón, y comenzamos con Viajes Alcón. Luego había que mover a inmigrantes y los inmigrantes terminaban en un punto y cuando terminaban yo empecé a llevar turistas a Mallorca y así fue montándose toda la historia, con inmigrantes turistas, luego terminan los inmigrantes y empiezan a crecer los turistas, entonces luego con el tiempo pues empiezan las líneas regulares, aparecer Europa, y todo es una historia muy larga, entonces es muy difícil de reflejar en una entrevista. Sin embargo, usted ha tenido una muy buena intuición para los negocios, porque a pesar de que ha emprendido en diferentes cosas, siempre ha visto de diferentes partes la posibilidad donde se pueda hacer un negocio, ¿tiene ese olfato bueno para armarlos? Bueno, siempre he tenido mucho corazón, mucha ambición, entonces yo creo que el corazón y la ambición me han empujado y todo eso que me han empujado sin miedo a fracaso, pues lo que me han hecho que las cosas se hayan consolidado positivamente, más que negativamente, ha habido muchas cosas de muchas intenciones negativas, yo creo que si hago una balanza hay más cosas positivas que negativas, entonces siempre me quedo con lo positivo, no con lo negativo. Eso es muy interesante, y mire, que justamente de lo positivo iniciaríamos diciendo que el pasado 7 de diciembre usted recibió un reconocimiento por la Cámara de Comercio Español-Estadounidense de parte del Embajador de España en Nueva York, y era el empresario líder del año, cuéntanos un poquito de esto, cómo le llegó la noticia, qué sintió al momento de saberse merecedor de ese reconocimiento, y cómo actuó. Bueno, para mí fue muy emotivo, que una persona de Salamanca, de un pueblo de la sierra de Salamanca, un pueblo agricultor, que yo saliera de allí sin estudios, sin formación, sin haber pasado por ninguna universidad, aquí que me hayan reconocido y reconsiderado como el empresario español más significativo del año, pues para mí es un acto muy emotivo donde yo disfruté mucho con todos mis amigos y mis familias y todos los que me acompañaron esa noche en Nueva York, porque yo creo que después de ese premio, en lo que me queda de vida, ya no voy a conseguir un premio tan significativo como ese. Yo creo que ya era el colmo de mi satisfacción o el colmo de mi vida, entonces yo creo que ya es el premio más importante que una persona puede aspirar, es un premio en el país más significante y más emotivo del mundo, que es Nueva York, porque es donde más se cuesten todas las historias y todas las cosas, pues que me hayan reconocido, pues yo creo que ya es una satisfacción personal que ya no se va a repetir. Eso es interesante, aunque usted no puede decir que no se va a repetir, porque usted no sabe si hay alguna otra organización o institución que lo vea en el desarrollo de esas actividades que hace Globalia, y que justamente no es solamente los viajes por Europa, están también los hoteles. La cadena de hoteles Believe en el mundo se conocen por parte de Globalia y de usted, cuántos hoteles tienen actualmente y las proyecciones que hay para seguir expandiéndose, porque veía en unos diarios internacionales que la intención de Pepe Hidalgo es seguir abriendo otros hoteles, dando oportunidades de empleo a más personas y, sobre todo lo más importante, cuántos empleados tiene Globalia actualmente o alrededor en la actualidad. Ahora mismo Globalia tiene unos 20 y tantas mil personas bajo la marca y la responsabilidad de Globalia. Son varias empresas que representan al grupo, como es Europa, Halcón, Ecuador, el Gran Force en los aeropuertos, la asistencia a los aviones, tenemos transporte de autobuses, como son hoteles. Los hoteles somos un grupo nuevo, no tenemos la historia que tienen otras cadenas españolas que tienen mucha más historia que la nuestra, pero bueno, nosotros tenemos ya treinta y tantos hoteles, me parece que son unos treinta y cuatro, treinta y cinco, un volumen de habitaciones, de unas diez mil habitaciones, veinte mil camas, y estamos muy satisfechos de cómo nos van las cosas. Donde más implantados estamos y donde más fuerza tenemos es justamente aquí en Santo Domingo. Justamente en Santo Domingo. En Santo Domingo tenemos en la explotación directa cuatro hoteles y otros dos que tenemos alquilados, pero aquí el grupo tiene, entre el grupo y algunas sociedades que me pertenecen a mí, tenemos seis grandes edificios o seis grandes implantaciones, ¿no? Entonces aquí estamos muy implantados. Yo siempre he defendido y sigo defendiendo Santo Domingo y tengo aquí mucho suelo y tengo aquí muchas ganas de seguir haciendo cosas y seguir creciendo porque hace que llegué a Santo Domingo por muchos años, en el 87 fue mi primera andanza en Santo Domingo y desde el 87 aquí he pasado por muchas cosas en Santo Domingo, de las cuales me encuentro muy a gusto y muy satisfecho. Yo, como digo, llegué aquí a Santo Domingo siendo un niño. He crecido y he vivido y todas mis vacaciones me las paso en Santo Domingo. Eso no consta. Y ahora mismo llevo 20 días aquí de vacaciones desde el día 18 y regresaré el día 9. Aquí me encuentro perfectamente y es un país para mí maravilloso, en el cual me encuentro muy a gusto y en el cual yo disfruto mucho de este país y me lo paso muy bien. Aquí yo sé que usted también tiene grandes amigos que aunque son españoles, pero también hacen vacaciones o tienen vida aquí. Hay uno que es muy famoso y muy querido en República Dominicana, Julio Iglesias. Yo siempre, siempre en Navidades, feno con él, me paso con él, conversamos, hacemos un poco de repaso de nuestras cosas. ¿Te canta las canciones de él? Bueno, me canta, no, bebemos buenos vinos, siempre voy a su casa, me invita a buenos vinos y siempre preguntamos por nosotros mismos, por nuestra salud, porque él como yo hemos estado también operados de algunos temas y de algunas cosas cardíacas y tal, pero como ya estamos bien, pues digo yo, qué nos pasó, qué nos pasó y cómo sufrimos y qué mal lo pasamos en aquellos momentos, pero bueno, son todas esas cosas, son historias, ¿no? Ahora nos encontramos muy bien y nos gusta conversar estas cosas y hacer un repaso de lo bueno y de lo malo de la vida, ¿no? Y de lo que se divierte uno y de lo que disfruta. Él me cuenta mucho de sus cosas bonitas y yo también se las cuento. Estar con Julio tres o cuatro horas es fantástico y maravilloso. Y más si es tomando vino, o sea, en un clima tropical como República Dominicana. Ah, verdad que sí. ¿Tiene planes usted de venirse a vivir aquí a República Dominicana en algún momento o ha decidido en caso de, no sé si sea sus planes, de soltar un poco la empresa en algún momento, aunque sabemos que en este preciso no es, pero ¿tiene planes de venir a vivir a República Dominicana? Cada vez más tiempo en República Dominicana. Yo creo que más del 50% de mis días del año, que son 365, me los paso en Santo Domingo. Entonces, si yo ya me paso más de la mitad del año aquí, cada vez voy avanzando. O sea, que ya no va a ser necesario el trabajo, va a ir haciéndolo todo desde aquí. Todo poco a poco y yo, teniendo un teléfono y teniendo un móvil, estoy informado. Aún mi teléfono viejo, antiguo, pero con él se me llaman y me explican y con eso me defiendo y me dicen los problemas y más o menos en algunos momentos difíciles tomo decisiones, pero no hace falta mi presencia. Con una decisión telefónica digo, bueno, pues va a ir bien, no va a ir bien, haces esto, haces lo otro. Y no es necesario estar constantemente en un despacho hoy para dirigir un grupo de empresas como el que yo dirijo, no es necesario. Tecnología, y usted lo dijo, un teléfono es suficiente. Ahora, dentro de esa misma línea, usted hablaba de esa compañía y habíamos mencionado de que tiene más de 20.000 empleados alrededor del mundo y se ha sonado la información de que iba a estar colocándose en la bolsa la empresa de Globalia con unas acciones y que también se iba a vender el 44% de las mismas al gigante chino HNA. ¿Qué de cierto hay en esto y si es así, cómo va ese proceso? Bueno, llevamos dos años negociando, hablando, hablando, cuando los chinos han estado constantemente pidiendo información y haciendo acuerdos y acuerdos y acuerdos. Todas las informaciones y todo lo que han solicitado, todo se les ha trasladado y los acuerdos verbalmente están más o menos de acuerdo. Y yo creo que es una operación que a lo mejor sale. Yo no vendo nada, yo tengo mis acciones de las cuales no voy a vender, lo van a vender los socios minoritarios. Pero si esto se llega a surgir, llega a surgir, que yo no lo sé, y cuando pongan un depósito me creeré que esto es serio. Mientras que no lo pongan no voy a pensar... ¿Pero usted quiere vender? Yo no voy a vender, ya lo he dejado muy claro. Yo voy a seguir siendo el socio mayoritario del grupo que yo he formado y he creado. Y después de llegar, si llega esta operación, el segundo paso es convertir el grupo en sacarlo a bolsa. Y entonces cuando ya se saque a bolsa, pues bueno, ya dejaré de tener el mayor paquete accionarial. Porque ya cuando el grupo salga a bolsa, ya no soy yo el que voy a gobernar o que va a mandar, como gobernará y mandará un consejo de administración con unos externos y con unos directores que ya no será el protagonista de toda la película. Juan José Dalgo ya serán otros actores. Ya será completamente aquí en República Dominicana. Entonces ya será otro mundo distinto al que yo he hecho y he fabricado y he creado hasta este momento. Eso es interesante. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, don Pepe, y cuando regresemos vamos a hablar de otros temas. Por ejemplo, el recién pasado quebrado Banco Peravia, usted tenía inversiones ahí. Esto y otros temas en breve en lo que pasó en 7 días. Ya no se muevan. Señores, seguimos conversando en lo que pasó en 7 días con el empresario español Juan José Hidalgo Acera, don Pepe, presidente del grupo Globalia, de empresas como Air Europa, Viajes Alcón, entre otras. Y en el bloque anterior decíamos, que íbamos a retomar aquí, con lo sucedido con usted y sus inversiones en el quebrado Banco Peravia, donde don Pepe tenía alrededor de 60 millones de pesos dominicanos. Vamos a ver, yo para mí consideré que el Banco Peravia es un banco como cualquier otro banco del mundo. Yo entendía que los bancos estaban protegidos por los gobiernos. Yo no pensaba en ningún momento que un banco podría tener tus fondos o tus ahorros cometidos o tu movimiento empresarial a través de ese banco y pudieran correr peligro. Entonces, a mí, los directores de ese banco me ofrecieron unas condiciones buenas para mover los fondos a través de ellos y me pareció oportuno. Lo que yo no pude nunca comprender, que esa gente tuviera el descaro y el descaro, de que de mi propia cuenta sin firmas sacaran mis propios fondos, ¿no? En un momento sacaron 20 millones de pesos sin firma, entonces reclamamos, entonces dijeron que había sido un error, pero nunca los devolvieron. El error fue un tema de nunca devolución y entonces el tema, pues al final, todos los fondos de los movimientos que tenía mi grupo a través de ese banco quedaron todos fallidos y supera la cantidad con creces de millones y medio de dólares los que se quedaron ahí fallidos. A mí me parece que estas cosas tenían que ser tratadas de otra manera en un gobierno o en un país donde un banco no puede dejar a un inversor o a un impositor que haga unos movimientos a través de un banco que esas cosas que sean fallidas. Yo creo que tiene que haber un banco, que es el banco de la nación que tiene que tener protegidos los riesgos de cualquier acción individual bancaria. Tiene que haber los suficientes avales o las suficientes garantías para que este tipo de cosas no puedan suceder y a un inversor de buena fe lo dejen sin sus propios fondos. Me parece que es un atrevimiento, pero que es un atrevimiento que debe de solucionarse. Son personas que están huidas o son personas que están escondidas en Venezuela porque son venezolanos, pero alguna manera tiene que haber para que esto se dé una explicación y se den cuenta de estas cosas que son unas estafas descaradas y que yo creo que en un país tan bonito y tan claro como es Santo Domingo que este tipo de cosas no sucedan. ¿Cómo lo ha tratado el gobierno? ¿Cómo lo han tratado los empresarios aquí a donde usted ha venido a hacer inversión y donde tiene una gran cantidad de empleados? Bueno, yo al gobierno no tengo ninguna queja del gobierno. Tengo algunas quejas de algunos tipos de personas concretas en este país de cómo han actuado y de cómo se han aprovechado de mis personas, pero concretamente del gobierno. Estoy muy satisfecho de las acciones del gobierno. Yo creo que los gobiernos aquí en este país son estables y son muy presidenciales y lo cual, pues oye, protege mucho a los inversores extranjeros porque depende mucho de este país del turismo y de los inversores y tiene que el gobierno cuidar de ellos. Y yo, una persona que estoy contenta en ese sentido, no estoy contento con algunas personas concretas, pero bueno, eso no es un tema para comentar ahora, pero es un tema que lo dejo ahí caer, pero nada más. Air Europa Express, eso está saliendo también y unas nuevas rutas que se están abriendo. Háblenos de esto. Bueno, Europa está creciendo. Va a traer ahora mismo una serie de aviones modernos que son los 7, 8, 7, 800 y 900 de los cuales van a volar a este país y yo creo que eso es un tema de unos aviones muy modernos que van a notar mucho el cliente cuando empiecen a volar. También está en mente y hemos probado estas navidades que hemos hecho unos 10 vuelos entre Santo Domingo, Nueva York, Nueva York-Santo Domingo, desde el comienzo, desde el 20 y tantos, el 18 o el 20 de diciembre hasta el día 9 de enero y hemos hecho unas pruebas de las cuales yo creo que vamos a continuar y creo que vamos a hacer una nueva conexión entre Santo Domingo y Nueva York, como lo digo, como novedad. Muy interesante. Que es muy importante para el país. Santo Domingo, Nueva York. Sí, Santo Domingo, Nueva York, que es muy importante para el país, nadie lo sabe, es la primera vez. O sea, que es primicia para lo que pasó en 7 días. Exacto, es una primicia para vosotros. Me está dando primicia a Juan José Hidalgo y no me lo está diciendo nadie de la empresa, lo está diciendo el presidente de la compañía. Exacto, lo está diciendo el presidente, que es un tema muy interesante que creo que va a ser posible, que vamos a analizarlo, porque yo estoy con una gran ilusión en realizar ese proyecto y nosotros estamos aquí en Santo Domingo volando estas navidades, hemos volado a La Romana, hemos volado a Punta Cana, a Santo Domingo y hemos conexionado Santo Domingo con Nueva York y estamos constantemente creciendo con frecuencias aquí. Entonces, puedo decir que estamos muy satisfechos y que creo que los dominicanos son tantos, cientos de miles de personas que viajan con nosotros que de verdad yo creo que todos los dominicanos que viajan con Europa están contentos. Yo creo que los tratamos muy bien. Además, tenemos una gran plantilla ya de azafatas dominicanas que vuelan en nuestros aviones, tenemos por lo menos 80 azafatas dominicanas que ya viajan con su gente, tratan a su gente en los aviones y hablan su propio idioma y creo que están bien atendidas todas las personas a través de su propia gente y yo creo que eso es muy importante también a la hora de viajar. Excelente. Yo creo que nosotros hemos abordado muchos temas. Lo voy a dejar en una próxima entrevista para hablar un poquito más del deporte. Usted, hay cosas que no saben de este hombre que es aficionado al deporte y que siempre gana cuando hace cualquier apuesta. ¿Verdad? Ese es un tema que vamos a tener pendiente. Bueno, es que siempre gana eso. Eso es un tema que me gustaría. Entonces, cuando se juega, tienes las dos posibilidades. Ganar o perder. De perder o ganar. Entonces, yo creo que siempre, si hago un balance de mi vida, como siempre me ha gustado impulsar las cosas y avanzar y tirar para delante de ellas, creo que el balance da positivo. Pero que hay perdido mucho, entonces no siempre gano. Lo único que yo he visto que a él no le ha gustado apostar es con Mayweather y Pacquiao. El boxeo es lo único que no le gusta. De verdad, muchísimas gracias, Juan José Hidalgo, a hacer a Don Pepe por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias por su disponibilidad. Gracias a Matías Sánchez, a su hermano, que nos hayan acompañado en este ratito aquí, compartiendo con el público de la República Dominicana y toda la gente que nos ve a través de Internet y conocer un poquito más de su vida, más de su empresa. Saber lo que existe en República Dominicana que nosotros le pasamos a cada rato por la utilizamos sus servicios, pero a veces no conocemos la cabeza, el ideólogo de todo esto. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista y le deseamos un año venturoso, exitoso en todo y que sigan expandiendo todos esos proyectos que tiene Globalia. Muchísimas gracias, Loreny. Y de verdad, estar contigo es una satisfacción. Y que yo haya podido hablar contigo y estar aquí casi por primera vez en mi vida en una ente abierta para todos los dominicanos, pues me da una gran tranquilidad, satisfacción. porque yo he apostado mucho y sigo apostando en mi país por Santo Domingo y todo el mundo me pregunta ¿qué tengo en Santo Domingo? Pues para mí existen dos países, nada más que dos países. Uno que es Santo Domingo y España, o España es Santo Domingo. No sé quién poner por delante de los dos países. Eso está muy bien. Señores, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado. No se muevan cuando continuamos en el próximo bloque con mucho más contenido de lo que pasó en 7 días.